Sim de Robles Esto va a salir en Robespan No, lo maté a Robespan A ver, no lo maté Cuatro bots ya Uy, amigo Lo maté a Robespan No es que lo maté Pero ahora voy a subir solamente clips En ese canal Y algo que quizás puede ser, no sé Muy secundario Pero muy cada tanto, ¿me entiendes? Yo creo que incluso no Porque lo que pensamos hacer Ya que tengo tres editores y todo eso Es empezar a aprovechar un poco más Los contenidos de los directos Y de paso ya está Subirlo al canal principal El que tipo quiera verlo Y el que no quiera verlo Da igual, ¿me entiendes? Nada, eso F5 F5 Ya volvió, ya volvió el directo